Dulce Alondraje H, de 28 años, perdió la vida el martes 4 de junio en Nopala de Villagrán, Hidalgo, al ser golpeada por la locomotora IM Press 2816 mientras intentaba tomarse una selfie. Originario de San Mateo, Vichapan. Dulce era ingeniera en gestión empresarial y madre de un niño de 6 años. Apenas había celebrado su cumpleaños el 12 de mayo. La tragedia ocurrió cuando, acompañada de su hijo, se acercó demasiado a las vías del tren para una foto, resultando fatalmente golpeada por la locomotora. Los presentes, consternados, intentaron auxiliarla, pero fallecía instantáneamente debido al impacto.